En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz dice que Felipe de Jesús Jaimes Ceballos, el comisario de la Junta Municipal de Bogotáble Alcantarillado y suegro del influyente Rafael Barba Vargas, compadre del gobernador Márquez, pues ha salido muy trabajador, no tiene queja de su desempeño. Esto después de que ayer zona franca diera conocer que Jaimes Ceballos, padre de Lourdes Jaimes, la esposa de Rafael Barba, llegó a este cargo impulsado por la administración de Sixto Setina Soto. La interpretación que nosotros hacemos es que la influencia de Rafael Barba alcanza no sólo en el gobierno del estado, donde tiene trabajando a muchos familiares, sino también llega al municipio de donde es nativo, que es Irapuato. Por ser comisario del órgano de agua potable, gana 72 mil pesos mensuales, un sueldo superior al del propio director de Japami, que me imagino que tiene otras responsabilidades. Su nombramiento no depende de la Junta de Agua Potable, depende del municipio. En este sentido, Ricardo Ortiz deberá ratificarlo o removerlo, según el caso. Como más seguro es que lo ratifique, dice que es muy trabajador. Dijo ayer, entrevistado en su reacción sobre este tema, que este nombramiento viene de la pasada administración y que el organismo entrará a revisión, que ya le solicitó al director general una propuesta para homologar salarios. El comisario de Japami gana apenas un poco menos que el alcalde y el doble que cualquier otro miembro del cabildo. Ricardo Ortiz dice que se deberá revisar lo del sueldo, pues el organismo operador de agua debe ingresar a una retabulación, reestructuración y revisión de los perfiles de todos sus empleados. Parte de lo que dijo el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz. Recibiríamos la otra. Respecto concretamente de la persona, hemos recibido en el sentido de que está trabajando adecuadamente. Eso es todo lo que... Porque analizamos a todos. Quienes estaban trabajando bien, quienes no. Su trabajo no tiene mayor problema, no tiene señalamiento. Bueno, habrá que revisarlo, además lo del sueldo. ¿Y el perfil también se revisaría, señor? Bueno, estamos revisando prácticamente todo, ¿no? Perfiles, capacidad, experiencia, etcétera. Mientras que un regidor del Partido Verde Ecologista, que también es líder de este partido en Irapuato, Daniel Ruiz Barragán, dijo que el hecho debe ser motivo de una investigación y sobre todo el asunto del sueldo. Le parece que es muy alto. Recomendó que tras este análisis deberá tomarse una decisión y que, por supuesto, deben bajarle el sueldo. Escuchemos al regidor del Partido Verde. Yo creo que se tienen que analizar varias cosas, entre ellas el perfil del comisario, segundo el análisis del sueldo, que de entrada creo que es muy alto, sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, que eso es lo más importante, y sobre todo la transparencia, la rendición de cuentas de su trabajo para con el ayuntamiento.